Buen día, espero que te encuentres bien. En este vídeo quiero mostrarte cómo poder hacer uso del ruido blanco, del ruido gris, del océano o de lluvia sin tener que bajar ninguna aplicación. Hay una forma en la cual ya viene desde el iPhone y únicamente tenemos que irnos a configuración. Y aquí en accesibilidad vamos a encontrar este que se llama audiovisuales. Una de las opciones que tenemos es este de sonidos de fondo, como aquí explica, es para eliminar ruidos exteriores. A lo mejor tenemos mucho ruido en la calle, que este ruido pues un poco neutraliza al momento de ponerle un ruido blanco, un ruido gris, un ruido de océano. Entonces esta es la función principal de esta función. Entonces lo único que tenemos que hacer es abrirlo y aquí nos van a venir varias opciones. Una es que podemos escoger el sonido, el volumen, este que se pueda al reproducir algún contenido, esto es si estamos en otra aplicación o no. Y bueno, entonces los sonidos que aquí tenemos, tenemos lo que es ruido equilibrado, ruido brillante, ruido oscuro, océano, lluvia o arroyo. Pero para poderlos activar, lo único que tenemos que hacer es activar el sonido. Ahí está el ruido blanco, el ruido de la tele, que es el ruido brillante. Puedo cambiarlo a este que está equilibrado, ruido brillante, ruido oscuro, el océano, lluvia, arroyo. Y bueno, y ahora aquí puedo hacer que el momento de que yo apague mi iPhone siga sonando. Ahí por ejemplo va a seguir sonando. Esta es una muy buena función para poder distraer a los niños, para poderlos dormir. Les calma mucho un ruido constante. Bueno, pues espero que haya sido de tu utilidad. Esto es lo que te quería mostrar. Gracias y que tengas un buen día.